Vamos ahora a comentar con ustedes una carta que nos ha llegado desde prisión de Joran Van Der Slot, quien ha enviado una extensa carta a Panorama, escrita en inglés, de los cuales algunos párrafos nosotros hemos extraído, en el que alega que sus derechos fundamentales han sido violados y que por lo tanto merece un juicio justo, según él. Pero hay partes que en verdad son reveladoras. Por ejemplo, vamos con un fragmento en el que habla de su abogado, del señor Jiménez, y dice, me dijo que mi mejor opción era optar por la confesión anticipada y que si podía conseguir 75 mil dólares para pagarle a los jueces. Luego señala, por lo menos a uno de ellos así podría conseguir la mínima sentencia, señala Van Der Slot. Me dijo, refiriéndose nuevamente a su abogado, que si los jueces querían me podían dar menos años de sentencia, pero que me debería considerar contento con una sentencia de 15 años. Con los beneficios penitenciarios podría estar libre en 5 años, dice Van Der Slot. Y entre paréntesis coloca Mari, quien es esta persona que lo protege siempre y que también lo financia, debe tener los registros de los giros de dinero enviados a Jiménez con las fechas exactas. Sigue escribiendo, pregunté en la prisión y me dijeron que esto era posible. Hice todos los esfuerzos y realmente con la ayuda de una sola persona logré tener el dinero para el señor Jiménez. Le dije a Mari que el dinero era para la fianza, lo que no era cierto, pero temía que si le decía la verdad quizás no me ayudase. Confié en él, dice Van Der Slot, en ese momento. La siguiente vez que comparecí ante la sala acepté la conclusión anticipada, pensando que ya todo estaba previamente arreglado y suspendieron la audiencia para oír la sentencia. Mientras esto pasaba, sigue narrando Van Der Slot, Jiménez me hizo firmar un documento que realmente no decía gran cosa, aparte de que yo estaba satisfecho con su trabajo. Encontré esto un poco extraño, pero firmé igual. De acuerdo a él, todo iba bien. El día de mi sentencia llegó y me condenaron a 28 años de cárcel. Me gustaría tener una copia del video de mi expresión. Creo que en YouTube puedes encontrarlo, hablando de que se parece que se quedó con la boca abierta cuando escuchó esa sentencia. El mismo día, sin poder hablar con mi abogado o cualquier otra persona, fui transferido a Piedras Gordas, sin posibilidad de comunicarme y sintiéndome realmente, literalmente dice, fregado, jodido, por el señor Jiménez, quien apareció al día siguiente y me dijo que le quedaban 69 mil del dinero que Mari había enviado y que Mari le había mandado un correo diciéndole que podía disponer del dinero a su voluntad siempre y cuando fuera usado para mi bienestar. Me dijo que lo sentía, pero tuvo la frescura de preguntar si quería compartir el dinero con él. Fue ahí que me puse tan molesto que le pedí que se fuera. Ya al finalizar en esta carta, lo que pide Banderes Lotes, por favor tengan en cuenta que no estoy pidiendo ser liberado. Solo estoy pidiendo por un nuevo proceso y que mis derechos sean respetados esta vez. Lo único negativo es que se volverá a traer la atención sobre el proceso y eso traerá más sufrimiento a la familia y amigos de Estefani. Creo que podrán curar las heridas que les causó la trágica pérdida de su hija si conocen realmente cómo y por qué realmente sucedió aquel día. Algo que hasta el día de hoy no está claro. Durante todo mi proceso, quizás cinco audiencias, no me hicieron una sola pregunta. Además, el hecho de que mis derechos hayan sido violados sistemáticamente, lo que estoy pidiendo es un juicio justo. Y ahí, finalmente, él dice que cree que sinceramente todas las partes involucradas podrán seguir con sus vidas de una mejor manera, sabiendo lo que sucedió y por qué sucedió. Esta es solo una parte de la larguísima, extensísima carta que ha enviado Banderes Lote a Panorama y que nosotros se las estamos dando a conocer, donde prácticamente acepta cómo él asintió. De alguna manera, aceptó las condiciones que el abogado, este doctor Jiménez, le pidió y que era pagarle a algunos jueces. Esa es la manera en que él habría estado manejando su juicio. Hacemos una breve pausa en el programa y al regresar, le aculpa las razones que esgrimen los padres de Adrián Nito después de haber sido descubiertos gastando parte del dinero de las donaciones. Ya regresamos. Somos unos estafadores, no somos unos ladrones. En las más duras condiciones, estas son las historias de los niños que trabajan y sufren en los extremos de Lima. Porque soy cholita, porque soy serrana, porque soy provinciana, no puedo llevar mi música. No puedo cantar en el Madiangola o en un lugar elegante. ¡Ai, Ai, Ai! ¡Ai, Ai!